Bueno, pues ayer se robó un San Quintín en el Eco Boulevard, así se llama, Boulevard Ecológico León, San Francisco. El rincón ahí donde está Química Central, donde ahora se recuerda, porque ya se sabía, la existencia de un tiradero de materiales de desecho de la industria cortidora ahí a unos metros de esta vía, pero justo frente a una comunidad que ayer decidió tomar las cosas en sus manos, ante la falta de atención por parte de las autoridades y bloquearon la carretera León-San Pancho, creando ahí un enorme caos vial y motivando la participación de policías que en un número exagerado llegaron a evitar esta manifestación y detuvieron a algunos de sus protagonistas. Mi compañero Óscar Aguilar estuvo ahí. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tendremos el detalle en unos momentos, pero mira, quiero aprovechar porque ya está en la línea telefónica el delegado de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el licenciado José Isaac González Calderón, a quien desde ayer le pedimos que nos platicara cómo está el estatus de esta situación, este terreno cercado, en frente de una comunidad, muy pocos metros de zona habitada, donde se están tirando desechos probablemente tóxicos, por lo pronto malolientes. Así es. Es un asunto verdaderamente insoportable con los que tiene que convivir esta gente. Isaac, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte igual y saludo a todo el auditorio. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? ¿Tenía noticia ya? Sí, desde luego que ya teníamos noticias de esta empresa. La empresa es un parque de lodos irregular que no cuenta con los permisos correspondientes y que su función es dar tratamiento a los lodos que se generan de algunas empresas curtidoras. Aclararte que básicamente son empresas curtidoras que no están afiliadas a la SICUR, con la cual hemos tenido trabajos ya desde hace tiempo, y decirte que el parque de lodos de SICUR pues propiamente ya cuenta con todas las autorizaciones. No hacía el caso del que estamos hablando y que motivó pues las acciones que han sido ampliamente comentadas por los medios allí en el ECOBLEVAR. El hecho de que sea irregular, abogado, ¿por qué no ha motivado una clausura o que se impida que sigan tirando ahí estos lodos? Claro, mira, tenemos ya un expediente abierto en relación a este tema. No solamente ya teníamos conocimiento, sino obviamente recibimos inicialmente una denuncia de la presidencia municipal y luego después una denuncia de un grupo ambientalista que encabeza el señor Fonseca, de gente de San Francisco del Rincón. Abrimos el expediente correspondiente y propiamente está por concluir ese expediente. Te puedo decir que el día de hoy hice una revisión del mismo y en unas dos semanas, dos semanas y medio, ya estará concluido, se cierra la instrucción y alegatos para que le demos los tiempos correspondientes al proceso que ya estaba abierto, que obviamente en el transcurso del mismo las personas responsables de esta empresa no desacreditaron ninguna de las irregularidades que nosotros ahí les planteamos. Es un expediente que se abrió en materia de impacto ambiental, no cuentan con los permisos. Y bueno, al cerrar el expediente, pues en la resolución, pues ya vendrán las sanciones a las que será acreedora esta empresa y las aplicaremos obviamente con fundamento en la ley. Te agrego una situación que en virtud de lo que ayer ocurrió, acabo yo de ordenar que se haga también una nueva visita para abrir otro expediente ya en materia de archivos peligrosos, porque el que tenemos abierto, que estamos a punto de concluirse en materia de impacto ambiental, no cuenta con los permisos. Bueno, pues desde luego... José Isaac, pero entonces este parque que nos dicen los habitantes del lugar que tiene 15 años ahí, ¿nunca ha hecho ningún procedimiento, ninguna solicitud para regularizarse? ¿Llegan y tiran nada más así? Mira, y yo el antecedente que tengo de años anteriores es que por allí se les llegaron a abrir algunos procedimientos y estas personas, por medio de algunas situaciones de litigio... ¿Amparos? Amparándose en un oficio que por ahí se comentó mucho desclasificatorio, que no tiene ninguna validez, pues desafortunadamente en esas ocasiones les sirvió para seguir actuando en esa irregularidad. Ahora los temas son distintos. A mí la verdad es que no me tocó ninguno de esos procedimientos que estas gentes le ganaron a diferentes autoridades, pero bueno, ya te repito, estamos a punto de cerrar el expediente y aplicaremos las sanciones que correspondan. Y bueno, pues la empresa estará en su derecho de defenderse legalmente si así lo considera, pero la verdad es que no le veo salida. Es una empresa irregular, tiene bastante tiempo funcionando, efectivamente, como lo mencionas. Y bueno, pues es un caso con su diferente dimensión, parecido a lo de Química Central, que durante mucho tiempo también por ahí estuvo en esa situación con impunidad y demás. Exacto, te dejo con mi compañero Óscar Aguilar, que ayer estuvo directamente ahí con estos manifestantes y también se asomó al tiradero. Sí, delegado, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. No sé si ya tengan el dato de cuáles son los químicos en los que constan este tiradero, de qué se compone y cuáles serían las afectaciones a la salud en este caso. A ver, mire, sabemos que los residuos que allí se manejan en ese parque de lodos son residuos que se generan de la industria curtidora. Yo ahorita le comentaba a Arnoldo que vamos a abrir un nuevo expediente en materia de residuos peligrosos. Esto implica tomar muestras, tener análisis de laboratorio y en cuanto tengamos los análisis de laboratorio ya podemos dar constancia de qué tipo de residuos son. Porque esta empresa, por lo que yo tengo informado, en el momento que recoge los residuos, pues les comienza a aplicar algunos productos químicos supuestamente para su tratamiento. Entonces yo no le puedo decir con precisión qué tipo de residuos son, porque tenemos que tener el respaldo de un análisis de laboratorio. Por lo tanto, desde luego que presumimos de qué tipo de residuos son porque provienen de la industria curtidora y desde luego esto implica que por ahí tengan cromo. Pero para darle la certidumbre requerimos obviamente tener esos análisis de laboratorio. El procedimiento que teníamos abierto a esta empresa era por materia de impacto ambiental y no tiene los permisos. Ahora con respecto a los tóxicos, a los residuos peligrosos, tenemos que hacer los análisis de laboratorio correspondientes para tener la certeza y no hacer yo una afirmación sin que tenga la documentación correspondiente. Usted me entenderá que debo atenerme a esa situación. Oye, Isaac, pero ¿fue necesario llegar a este extremo? ¿Que la gente se movilizara, que interrumpiera una carretera, que se armara todo un lío para que ustedes hagan esto? ¿No debería desde antes, con las denuncias que ya tienen, haberse avanzado más rápido? Bueno, mira, de hecho ya teníamos a punto de cerrar el expediente y obviamente con las sanciones que se vayan a aplicar, que bueno, desde luego yo puedo ya decir cuáles van a ser, pero no las quiero anticipar hasta que no cerremos obviamente el expediente. Las sanciones pueden ser económicas y además también puede ser la clausura, independientemente de algunas otras situaciones que la ley nos permita hacer en este caso. Pero entenderás que hasta que no cerremos el expediente, pues obviamente serán públicas y serán del conocimiento de los medios. Obviamente tampoco sabes la cantidad, el tonelaje de lo que está ahí tirado. No, desde luego que no nos podemos saber, sería un cálculo. Por eso estoy mencionando que voy a mandar a abrir un nuevo expediente en base a este evento que presenta para verlo en materia de residuos peligrosos. Nosotros lo habíamos visto en la materia de sus permisos o impacto ambiental. Esto origina pues que abramos un nuevo expediente para tener mayor precisión qué residuos son los que están allí antes de que los trate, después de que los trata y después poder sacar un cálculo aproximado de lo que pueda tener por allí, porque finalmente no podemos hablar más que de un cálculo aproximado. Entonces, yo hablar ahorita de cantidades o hablar de qué tipo de residuos son, pues sería un poquito irresponsable porque necesito tener... ¿Antes de tu llegada a la Procuraduría había algún expediente abierto que tú te hayas encontrado? ¿Este asunto ha sido ya denunciado? Supe yo que hubo algunos expedientes abiertos antes de que yo llegara a la Procuraduría y que desafortunadamente esos expedientes fueron recurridos por esta empresa... Y al amparo, dices. ...y fueron obviamente resueltos a su favor, ¿sí? Eso es lo que yo tengo como antecedente. ¿Cuántos fueron? Pues no me acuerdo cuántos pudieron haber sido, pero sí tengo el antecedente de que algunos años atrás, estamos hablando de 15 años, sí había habido algunas acciones, no nada más de la Profepa, sino también de autoridades estatales y municipales y desafortunadamente los había sacado adelante esta empresa. Ya los detalles específicos del porqué o cómo estuvo, pues eso si no los tengo a la mano, pero sí hay ese antecedente. Muy bien. Delgado, le habla a Óscar nuevamente. Entonces, ¿cuál sería el panorama general de esta zona? Porque tenemos química central de aquel lado y ahora está en Purísima del Rincón. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona? ¿No están regulando? ¿No están inspeccionando? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, miren ustedes, que son asuntos y focos rojos ambientales que desafortunadamente ya tienen bastantes años y que de alguna forma no había habido una actuación. Yo le puedo decir que en esta administración, con hechos contundentes, pues ahí está primero la clausura de química central que había sido intocada, impune, no había tenido ni siquiera una sanción económica, una muy pequeña que por allá había en antecedentes. Desafortunadamente ellos siguen con un litigio que está siendo atendido por oficinas centrales y desafortunadamente allí sigue los residuos. Sin embargo, una acción de la profeta ahí está demostrada en forma contundente. Segundo, en el tema de los custidores, estamos trabajando con la SICUR, pero estamos trabajando para todo el sector custidor. Desafortunadamente este parque de lodos ya existía, está irregular y yo obviamente le repito, ahí está el procedimiento abierto. En unas dos semanas aproximadamente, dos semanas, dos semanas y media más tardar, ya ustedes estarán viendo una acción producto de ese procedimiento, que también es esta administración la que está actuando y que anteriormente, pues por alguna u otra razón lo que se actuó, pues fue recurrido por estas personas y fue favorable a ellos. Esperemos que ahora, con el cuidado que tengamos en resolver esto con todo el fundamento y sustento, pues tengamos una acción mucho más contundente en relación al tema. José Isaac, vemos en las imágenes que estuvo por ahí el día de ayer Juan Pablo Luna, el director del, bueno, procurador. Procurador ambiental. Ambiental de Guanajuato. ¿Es concurrente la acción? ¿A qué esfera correspondería atenderlo? Mira, fundamentalmente es de la esfera federal, pero también puede tener allí su parte de intervención, la área estatal por residuos de manejo especial que tuviera por allí. Y a ver, pero básicamente el tema del que estamos hablando, la mayor competencia es del tema federal. En este caso, de Profeta, el Semarnat no le tiene dado ningún permiso ni nada, el municipio tampoco le tiene dado ningún permiso. Para que la Semarnat le hubiera podido dar un permiso, pues tendría que comenzar por haber tenido el permiso de uso de suelo. No lo tiene. Entonces, básicamente el tema es federal y en atención a eso estaremos actuando, pero sí tenemos que dar los tiempos correspondientes para cerrar esa instrucción y alegatos. Y eso, ya comentado aquí con mis áreas jurídicas, pues me va a llevar cuando menos unas dos semanas, porque además la resolución que yo saque la enviaré a la Ciudad de México, a la Supercuraduría Jurídica y a la Industria para que me la verifiquen y para que me den el aval con los fundamentos y sustentos. Yo no quiero cometer allí ningún error en este asunto que es delicado y que entiendo que ya tiene mucho tiempo molestando al área allí de San Francisco y de Purísima, en un área complicada, como me preguntaban ahorita que está allí también Química Central y hay algunas otras empresas, de hecho es un corredor industrial que maneja muchas situaciones de tipo químico y referidas a la industria curtidora que es la prevaleciente allí en toda esa zona. Abogado, bueno, con esto concluimos la entrevista, pero te quiero invitar a que vengas al estudio de Revista de la Una y de Zona Franca, porque la agenda ambiental está subiendo en todo Guanajuato de importancia, vemos varios asuntos y creo que amerita que los vayamos comentando, si te parece. Claro, claro que sí, estoy consciente de que hay muchos temas ambientales en Guanajuato y lo que sí te puedo decir que en todos tenemos un algo que informar, desafortunadamente no los avances que quisiéramos, pero tenemos algo que informar en cada uno de los temas, hablando desde Salamanca, los temas allí en León, etcétera, etcétera. Con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto acudo por allí al programa y podemos platicar. Correcto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. José Isaac González Calderón es el delegado de la Procuraduría de la Procuraduría Federal de Protección a la Mente, es el nombre. Bueno, Oscar, tú estuviste ahí ayer, la gente muy desesperada, un despliegue inusitado de seguridad pública para atender este asunto. Digo, bloquearon la carretera como producto incidental de impedir el paso a las pipas. El objetivo, entiendo que no era bloquear la carretera. No, el objetivo principal era evitar que dos pipas que venían cargadas de desechos subieran a donde está el terreno para descargar desechos que estaban frescos. Y nos dimos cuenta de que estaban frescos porque al momento de que se las llevó la grúa, derramaron y se quedó ahí la mancha, el olor. ¿La grúa se las lleva por qué? Se las llevó, la verdad desconozco, pero se las llevó como parte del... Como estaban vandalizadas, o sea, las rayaron, les puncharon las llantas, se las llevó la grúa. No sé si haya sido por parte de la empresa que las recogió o por parte de la autoridad. Y luego llegaron ahí las fuerzas de seguridad del Estado, que fue un operativo impresionante y hubo detención. ¿Qué sabemos? ¿Ya la gente está liberada? Sí, era un grupo de mujeres que eran las representantes de la colonia Puerta del Cerro y ya todas se encuentran liberadas al día de hoy. Muy bien. Se encuentran libres. ¿Tienes algunas entrevistas que hiciste el día de ayer? Vamos a escucharlas. ¿Te parece si nos las presentas? Sí, primero platicamos con un habitante de esta colonia, se llama Luis García, Luis Manuel García, y él nos platicó cómo está la cosa, cómo está la situación. Vamos a verlo. La voz de los afectados, digamos. Pues fíjense que la problemática existe desde el año 2000, hace 16 años. Están tirando en promedio esa porquería de las pipas que se llevaron, seis, ocho pipas diarias durante 16 años. Pues nuestra petición que definitivamente se suspenda ese tiradero y que se repare el daño en el aspecto de que tapen, de que remuevan esos desechos de ahí o de que hagan algo. Pues antes se tardaron 16 años, debe ser una cantidad ya. Luego, ¿por qué crecen los problemas? ¿Por qué hay montañas como la de Química Central? Porque no se hace nada durante mucho tiempo. Es precisamente de las cosas que me hacen ruido ahorita que estamos platicando con el delegado. Si no me equivoco, él fue nombrado en 2013. Así es. Y ayer nos comentaba Luis Manuel García que ellos comenzaron a poner denuncias desde 2014. De ese corte a la fecha tienen 10 denuncias, me comentó ayer. Y apenas van a hacer un análisis. Sí. La otra cosa es que son días de 16 años acumulando estos desechos y apenas van a hacer un estudio de qué son y cuánto hay. Sí, total impunidad y total ausencia de autoridad. Así es. Pero si se pongan las piras, fue necesario. Uno entiende a esta gente que bloquearon una carretera para que los voltearan a ver. Porque si en 16 años y luego en los últimos 4 o 3 años presentan denuncias y si nadie les hace caso, pues sí, se desespera. Hay que estar en sus zapatos, estar oliendo estos desechos, teniendo a tus hijos creciendo al lado de un tiradero clandestino de materiales de desecho de una industria esencialmente contaminante, como es la curtidora. Bueno, ¿y con quién más hablaste? Platicamos con Juan Pablo Luna Mercado, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, el Procurador Estatal del Medio Ambiente, digamos. A ver, ¿qué te digo? Vamos a ver. Estamos levantando actas circunstanciadas de dos hechos principalmente, lo que es la localización de este terreno, que ya trae procedimientos abiertos, y el segundo, que es las pipas que traían un material evidentemente derivado de la actividad curtidora de la región o del municipio, y que deben de tener sus permisos de la Semarnat para poder trasladar este tipo de material. Nos falta hablar ahora con el delegado de Semarnat, que ya se si no estuvo por ahí. Porque tanto el Procurador como el delegado dicen que esto es de competencia federal, vamos a ver qué nos dice el delegado de Semarnat en este caso. Y también platicó mi compañera Carmen Mantínez con Miguel Márquez en torno a este caso. Es su tierra, ¿no? Es su tierra. Es ahí en Purísima donde está ubicado este tiradero. Sí, nada más para comentar. Está el tiradero, está una franja de casas y el tiradero está exactamente enfrente. ¿Cuántos metros entre la primera casa y el tiradero? Yo creo que han de ser unos 40 pasos. Y está enfrente. El ancho de una calle. Sí, el ancho de una calle. 30 metros. Bueno, vamos a escuchar qué dice el gobernador Márquez sobre este tema. Mano firme contra este tipo de tiraderos. Por ahí creo que están parados. Bueno, ellos ejercen su actuar conforme a la normativa. Nosotros tenemos que ser más duros, más firmes para que se clausure. Que se clausure. Está generando un daño al medio ambiente y a las personas. No, 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 no debe estar ahí. Bueno, pues la mano firme deja mucho que decir. En 16 años no pasa nada. Márquez ya tiene gobernando casi cuatro años, tres años y medio y tampoco ha pasado nada. Esto es su propia tierra. Bueno, pues hasta aquí la información. No sé qué, gracias, nada más que agregar. Nada más que hay que recordar que esta zona es la segunda vez que nosotros sabemos, nos enteramos de que hay un vertedero tóxico, porque es este y Química Central. Y creo que de esta misma ya habíamos publicado algo antes, tengo la impresión. Pero bueno, pues sí, solo bloqueando una carretera se logra que medios se interesen y nos den más que explicaciones, muchas justificaciones las autoridades federales y estatales sobre este asunto. El Eco Boulevard, irónico nombre. Irónico nombre e irónico el nombre de la empresa que va ahí dejando. ¿Cómo se llama? Es Servicios Ecológicos JR SASB. ¿Y ya sabemos de quién es propiedad? No, todavía no estamos en eso. Seguiremos investigando sobre este tema, un tema que ocupó portadas en todos los diarios el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en la revista La Una.